Música En la mañana en que tú te fuiste salió mi vida por la ventana Busco tu cuerpo de día y de noche por la venida y por el recuerdo Quiero decirte que aún te espero sentada en la verja de mi ventana Y aunque el silencio de la noche hiriente lastime con saña mi esperanza La incertidumbre de no saberte conmigo me roba el aliento, me corta las alas Tu ausencia me hiere y en lo profundo lastima y lacera mi existir Duelen, duelen tus recuerdos en la casa Duelen, duelen las palabras sin sentido Duelen, duelen tus recuerdos en la casa Duelen las palabras No pararé de buscarte vida mía, ardiendo por el golpe, poda mi alegría Enciendo una luz por tu alma y tu sonrisa Alguien dijo de golpe, poda mi alegría No pararé de buscarte vida mía, alguien robó de golpe, poda mi alegría Enciendo una luz por tu alma y tu sonrisa, alguien dijo de golpe, poda mi alegría En la mañana que tú te fuiste, salió mi vida por la ventana Busco tu cuerpo de día y de noche, por la venida y por el recuerdo Quiero decirte que aún te espero, sentar a la verja de mi ventana Y aunque el silencio de la noche hiriente, lastime con saña mi esperanza No, 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 no No pararé de buscarte vida mía, no pararé de buscarte vida mía Nunca da dedo, buscadé, buscadé ¡Suscríbete al canal!